Iba yo soportando fracasos Pero llegaste tú y mi vida cambió Creí conocer el amor Hoy entiendo que no Yo nunca sentí Nunca sentí Lo que hoy por ti Te llevaré Donde nacen las bolas Donde nace el lucero Escribiré tu nombre En mi corazón Y el cielo Cuidará nuestro amor Sincero Te amo Me amas tú Te extraño Y me extrañas Te amo Y me amas tú Te extraño Y me extrañas Así es nuestro amor Sincero Sincero Donde nacen las bolas Donde nace el lucero Escribiré tu nombre Escribiré tu nombre Te extraño Y me extraño Y me extrañas Así es nuestro amor Amor Mi amor 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 Gracias por ver el video.